¡Gracias! ¡Muerde! ¡Ay, anda, come algo! ¡Ay, ok! O sea, a mí no quiere que vea que estamos comiendo hamburguesas. ¿Cómo se llama este lugar? ¿H&M? ¿H&M? Hamburguesas H&M en Valle de Bravo. Y esto que recibimos, ahí están las patas, buen servicio, amistosas caras. Miren nada más. A ver, chicos. Llevan aquí un año, ¿verdad? Sí, un año. Y están aquí en la Bocanegra, ¿verdad? Bocanegra. Bocanegra, en frente de los bancos. Vamos a ver qué están aquí. Vamos a colocar la cámara. Ahí están, nosotros. ¿Está buena la hamburguesa? ¿Está buena la hamburguesa? ¿Nomás dices, está buena? No. ¿Está buena la hamburguesa? ¿Está buena la hamburguesa? No. No. Bueno, pues, están los cachos. Sí. Sí, sí. Papas o transparentes o cachón. Cachón. ¿Una orden para todos o no? Muy buenas hamburguesas, ¿eh? Sí. Muy buen sabor. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor!